Hola, soy Plasteadicto y esto va a ser un video review para el Hollywood Hogan 1.12 de Storm Collectibles. Y antes de comenzar, como siempre, los invito a que le den me gusta y se suscriban al canal para ver más contenido como este, sobre todo de figuras de Storm Collectibles de, bueno, no luchadores, pero sí de personas reales, de la vida real, porque vendrán con un Mike Tyson que estoy esperando y supuestamente con un Mohamed Ali que también quiero pedir. En este caso tenemos a Hollywood Hogan, que obviamente no soy muy fanático de las luchas, pero soy fanático de Hulk Hogan como tal. Me parece un personaje muy importante de la cultura pop, sobre todo de los 80 y 90, en el cual soy muy fanático. Entonces comencemos con el empaque, como siempre, tenemos acá una foto de Hulk Hogan, la figura. Acá abajo Hollywood Hogan y dice que es exclusiva de la Ringside Collectibles, que es una tienda especializada en artículos de lucha libre. Una ventana donde vemos la figura y sus accesorios con un fondo muy colorido, como la caja. Arriba tenemos la firma de Hulk Hogan y el nombre de Hollywood Hogan en su distintiva fuente. La verdad es que está muy bonito el empaque. Por aquí tenemos que arriba dice Hollywood Hogan. Abajo tenemos una foto de la figura sobre su base y abajo es Storm Collectibles, por supuesto. Tenemos acá atrás el logo grandísimo de Ringside Collectibles y algunas fotos de la figura con algunos accesorios. No sé, el rostro, no trae más rostros. Y la figura como tal. Y por supuesto abajo tenemos algunos logos, Storm Collectibles, algunos derechos, todo ese tipo de cosas legales. Por abajo tampoco mucho. Por arriba. Y bueno, básicamente por atrás tenemos otra foto diferente, lo cual me parece bastante chévere. Y bueno, este es el empaque muy lindo. Acá está una comparación con el empaque de Scorpion para que vean lo pequeño que es este empaque comparado con los empaques normales de Storm Collectibles. Esta figura de Hulk Hogan pensé que era más vieja, pero es del año pasado, 2017 para ser más específico. Acá está el blister, como ven, muy pocos accesorios. Vemos la figura bien exhibida, no hay manual. Es bastante curioso que no venga sin manual, únicamente los accesorios. Pero bueno, esto es lo que hay por ahora. Y aquí está la figura fuera del empaque y la verdad es que se ve bastante bien. No le tenía mucha fe a la figura y luego de destaparla, igual con ella un rato, me parece que es una figura fantástica. Ya vamos a estar viendo más detalles en qué me refiero. Pero viene con bonitos accesorios, sobre todo esto de aquí de tela. Y bueno, el rostro es lo que más me impactó, se ve bastante real. Se parece mucho a Hulk Hogan, sobre todo en esta parte de su carrera con su barba negra y sus bigotes amarillos. El cabello acá es de un plástico muy duro, es lo único que hasta el momento no me ha gustado de la figura porque impide mucho la articulación. Pero se ve bien, como todo el resto de la figura. Fíjense aquí sus pantalones, sus rodilleras son como de goma. Las botas con mucho detalle y pintura. Aquí su camiseta de tela y su collar de plástico. Fíjense que está totalmente esculpido. Obviamente se le puede quitar. La camiseta por detrás tiene sus ventanas, como la llamo yo. Sus ranuras acá atrás, muy similar a lo que usa Hulk Hogan. O Hollywood Hogan en este caso. Y atrás está todo esculpido. Me gusta mucho el tono de piel, se parece mucho al gronciado de Hulk Hogan. Y vamos a revisar los acciones que vienen puestos sobre la figura. Comencemos con su cinturón de Hollywood. Se puede quitar, como pueden ver acá. Vamos a verlo con más detalle. Dice Hollywood Hogan. Muy bien pintado, muy bien detallado. Es un plástico bastante suave. Tiene como ven ahí un pin. Vamos a quitar la cabeza para ver lo demás. Se quita muy fácil. Y tenemos aquí su crucifijo. Obviamente es plástico. Y su franela. No sé si se califica como franela. El caso es que sin esto, aquí sobre la figura se ve muy bien. He visto que han hecho customs de Bane. Así estilo comics con figuras de DC Collectibles. El rostro es lo que más me llama la atención. Se ve súper real, como ya comenté. Los ojos se ven muy bien. Los bigotes, los dientes, el cabello. Todo se ve bastante bien, como comenté. El cabello es otra pieza aparte. Pero en este caso es muy dura. Restringida bastante la articulación. Es una lástima. Pero se ve bien. El rostro como tal está muy bien pintado. Y muy bien esculpido. Y en mi opinión se parece bastante. Y se coloca fácilmente en la figura, como pueden ver. Creo que está muy bien escala. Vamos a colocar el cinturón al revés. Porque, no sé. Si he pensado que debería decir Hollywood adelante. Pero bueno. Supongo que debe ser complicado ponerse la abilla atrás. Y cerrarlo. Pero en fin. Esta es otra manera de exhibirlo. Lo cual me parece bastante bueno. Porque siempre es bueno tener opciones para exhibir las figuras. La articulación, como comenté. La cabeza está muy limitada por el cabello. Fíjense que, aunque va bien. Hacia adelante. Hacia atrás no va casi nada. Por el cabello que es muy rígido. Va bien hacia los lados. Bueno, muy poco. Y tiene movilio circular. Pero es la cabeza. Porque fíjense que el cuello tiene un buen rasgo acá. Con su articulación. Igual que las de Street Fighter y Mortal Kombat. Esto es de goma. Así que no impide mucho el movimiento. Los hombros tienen una pequeña copa allí. Que va a parecer una mariposa. Fíjense que tiene muy circular. Y da la vuelta entera. Sin problema. Sube también más de 90 grados como ven acá. Y hay giro en el bíceps. También está un poco dura la mía. Doble articulación en el codo. Lo cual va muy bien. Y el puño gira. Y está en un hincha. Así que va hacia adelante y hacia atrás. Depende como esté acomodado. En el torso hay una arriba y una abajo. La de arriba en verdad. Por el esculpido. Aunque esto sea de goma. El esculpido entorpece mucho. Fíjense que va muy poco hacia adelante. Va bien hacia atrás. Pero hay que cuidar. Dejar allí algún espacio muerto. Con alguna sombra. Se inclina bien hacia los lados. Y tiene un buen movimiento circular. Bastante suave. La verdad. Me parece que se ve muy natural. A pesar del poco rango. Acá abajo igual. Acá abajo creo que funciona un poco mejor. Fíjense que va mucho mejor hacia adelante. Y se ve muy bien atrás. No deja espacio ni nada. Igual va bien hacia atrás. Creo que el cinturón disimula mucho. Tiene por supuesto rotación en la cintura. Inclinación lateral hacia ambos lados. Y movimiento circular. Las piernas están en una articulación tipo T. Así que va bastante bien hacia los lados. Mucho que la entre piernas es de goma. Tiene giro en el muslo. Bastante bueno. Y va bien hacia atrás. Totalmente. Muy bien hacia adelante. Doble articulación en la rodilla. Que tiene allí esa rodillera de goma. Que protege todo muy bien. Se ve todo muy bien. Obviamente el diseño del personaje. Ahí es chévere. La bota gira. El pie baja. Sube. Articulación en la punta del pie. Y también tiene inclinación en el tobillo. Obviamente no es el mejor rango del mundo. Pero sí tiene un buen rango allí. Las botas están muy bien pintadas. Creo que no lo había comentado. Pero sí fíjense que se ve el rostro y todo de Hollywood. Jogan allí con sus relámpagos. Igual que el pantalón. Se ve muy bien. Muy detallado. Y muy limpio el trabajo de pintura. Para decir la verdad. Las figuras se ven muy bien puestas en la ropa. Pero vamos a revisarlo un poco más de cerca. La camiseta tiene allí el rostro de Jogan como demoniado. Arriba de ese Jogan. Está muy bien impreso. No siento que se vaya a romper ni nada el plástico allí en la impresión. Y creo que es una... No sé. Está muy bien hecha para la escala. Me refiero. Fíjense el detalle. Y se ve bastante resistente. Además viene su collar con su cristo. No es elástico. No es plástico flexible. Tengan cuidado. No lo voy a romper. Y para ponerlo hay que quitar la cabeza. Bueno. Como comenté. Se ve bastante bien la figura. Sin todo esto. Pero obviamente hay que colocárselo porque es Jogan. Hay mucho detalle. La pintura está muy bien aplicada. Muy limpia. La verdad es que me asombra bastante. El buen trabajo que hay en esta figura. Que la verdad es que no es tan popular como quizás debería. Vamos a seguir con el review por cierto. Vamos a quitar la cabeza. Para colocarle su franelilla allí. Vamos a vestirlo. Vamos a colocarle su crucifijo. Hombre religioso. Y bueno. Colocamos la cabeza. La verdad es que es muy sencillo hacer esto. La verdad es que no le veo ningún rollo. Ningún problema. Por supuesto las figuras vienen con su bandana alusiva a Hollywood. Y sus anteojos lentes o como quieran llamarlo. Blancos con los vidrios negros. Cual es exclusivo de este look. Allí se ve bastante bien. Los míos vienen un poco doblados. Me cuesta un poco como acomodarlos dentro de la bandana de ambos lados. Y la verdad es que se ven allí un poco raros. Pero estuve buscando algunas imágenes de referencia. Y si son un poco raros esos anteojos. Sin embargo estos están un poco doblados. Así que tengan cuidado si les vienen así. Yo trataré de enderezarlos un poco. Pero creo que no hay mucho que se pueda hacer. El plástico obviamente es un poco delgado. Este tamaño es muy complicado para este tipo de accesorios la verdad. Y digo este tamaño porque ellos tienen esta figura. Y otras versiones de Hulk Hogan en escala 1.6. Esto acá es flexible. Es un caucho muy suave. Y está bien pintado y bien moldado. Queda perfectamente sobre la cabeza de Hollywood Hogan. Viene con un par de puños puestos directamente en el empaque. Además viene con un par de manos para sostener accesorios. Como ven aquí. Y eso es todo. Me gustó que trajera más manos. Sobre todo unas manos planas. Unas manos señalando. Varias manos. Porque en verdad se ha hecho la figura mucho más impresiva. Esto aquí es de goma. Así que no hay problema. Se puede rodar para esconder la articulación. Y bueno. Los puños y las manos sí son pocas. Pero están muy bien hechas. Muy bien esculpidas. Son como de goma. Y tienen sus uñas y todo. Muy detalladas. Y bueno. Por lo tanto también es muy sencillo. La verdad que estas figuras están correctas. Porque ustedes les cambian muy fácilmente la mano. Y esta es una de las cosas más maravillosas que tiene esta línea. Seguimos con los accesorios. Y viene con también su par de boas. Así se llaman estas pieles. Blancas y rojas. Como ven acá. Están hechas de material de verdad. Creo que está un poco fuera de escala. Es muy grande el material como tal. La fibra me refiero. Parece como de la escala 1-6. Pero la verdad es que igual funciona en algún aspecto. Se tienden a salir un poco. No sé. Las fibras. Así que pueden perder bastantes fibras en el piso. Pueden, no sé cómo decir. Despeinar. Quedar calvas. No sé. Caerse. Pero en fin. Se ven bastante bien. Eso sí. Como se ven un poco grandes. Así que hay que ajustarlas un poco por el tema de la escala. Me parece que estas son de la misma fibra con la que hacen la escala 1-6. Las que vienen con la 1-6. Que es un poco obviamente más grande. Sin embargo. Se puede como que acomodar y todo. Me parece un gran detalle. Para este tipo de figuras. Obviamente fuera un poco mejor. Si no se pelara. Escarchara. Como sea que se quiera llamar. No sé cómo decirlo. Fíjense que sí deja un poco de material. Por ahí regado. De hecho he tenido que recoger bastante ya. Pero la verdad es que se ve bastante bien. Se puede acomodar sobre todo para las fotografías. No sé si para exhibirlo. Eso estoy muy seguro. La figura viene también con una base. Que está un poco feita. Un poco se ve como barata. Y creo que es fea la figura. Igual viene con un par de pins en el pie. Para colocarla como uno desee. Quizás pudiera funcionar para alguna posa extrema. Donde necesitemos alguna fijación para pararla. Pero la verdad es que funciona bastante bien. Eso debo dársela. Pero es como que yo preferiría no ponérsela. Porque no sé. A fea la figura. Acá está comparado con. Subcero de Storm Colectivos. Y Rafael de Neka de las 1990. Acá está comparado con. Tone Star de Figuarts. Y a la derecha Iron Fist. Hoy se estrena. Acá está comparado con. Sus dos homónimos. Hulk de Figuarts y de Figma. Y acá con otras de Storm Colectivos. A la izquierda. Sanguífio. Y a la derecha. Hulk Ryu. La verdad es que la figura está muy chévere. Luego de tenerla en la mano. Posarla. Jugar con ella un poco. Cambiar los accesorios. La verdad es que me ha conquistado bastante. La compré exclusivamente para ponerla al lado. De el Mike Tyson que estoy esperando. Es una figura bastante económica. A pesar de ser exclusiva de esta tienda. Se consigue en Amazon alrededor de los 35 dólares. Lo cual para una figura de esta calidad. Es bastante económico. Como ven la figura tiene muy buen aspecto. Tiene mucha posibilidad. Y a pesar de que no trae más que dos pares de mano. Y un solo rostro. Creo que tiene buena variedad de poses. O una variedad para exhibirlas. Tiene muchas alternativas. La figura está muy detallada. El rostro me parece que pareciendo increíble. Quizás en la foto no se trafiere tanto. Pero tenerla en la mano. Créanme. Se ve bastante real. La figura está muy chévere. Tiene buena articulación. Y tiene decentes accesorios. Como comenté. Por el precio. Creo que es bastante buen trato. Si eres fanático de Hulk Hogan. O de las luchas libres. Trata de conseguirla. La figura está bastante buena. Y si quizás no le interesa el personaje. Pueden usarla para una base de un custom. Que se yo. Esta escala bastante buena. Se ve también. Puedes recambiar partes con otras figuras. De Strong Collectivos. Y creo que se ve muy bien con otras de la línea. Lucha de Strong Collectivos. Street Fighter. Mortal Kombat. Y la verdad que tiene mucho detalle. A pesar de que tiene pocos accesorios. Están bien hechos todos. Se ven bastante bien. Sobre todo la bandana. El collar. Los lentes no mucho. Y las boas. Bueno. Las boas funcionan. Para algunas fotografías. La verdad que. Luego de pasar un rato con la figura. Y como comenté. Este. Cacharrearlo un poco. Lo hace sobre todo. Creo que estoy. Mucho más contento de esta compra. Que cuando la inicié. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor. Tienen el like. Compártelo. Suscribanse. Y comentenme si eres fanático de la lucha. Que piensan del próximo regreso. De Hulk Hogan a los rines. Ya que está retirado de 2015. Y que piensan de Hollywood Hogan como tal. Que les ha parecido la figura. Que les parece que no está inaccurate. O inexacto. A lo que es el personaje de Hollywood Hogan. Veo abajo sus comentarios. Y por favor. Comenten el video. Denle like. Y suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho. Muchas gracias. Y hasta luego.